Una hora por día, durante un mes Una hora por día, qué maravilla Es una compañía registrada en, uff, cuál es la traducción de esto, en español La Unión de Comoras, no sorprende que Mauricio cambie o anda por este broker Es extraño, ¿verdad? Y justo empieza a ganar, serán casualidades El sensei dijo que no tenía nada que ver con eso, que le dejó solo la pasarela de pagos para que él pudiera cobrar Mal entre amigos, oye, tú cobra tus servicios fraudulentos con mi empresa Muy buenos días a todos, vamos a hablar del mejor alumno del sensei, Mauri Stacks Muchos me habéis estado preguntando por él, sobre si este chaval es auténtico, así que vamos a analizarlo juntos Llevo un tiempo siguiéndole, y la verdad, le honra, es un valiente Este chaval está a años luz del sensei, y lo que hace, pues le honra, vais a verlo todo Pero de verdad, escúchame, quedaros hasta el final, eh Según dice, ha retirado 2 millones de trading, no sabemos en cuánto tiempo, pero imagino que poco Aquí está con el papá, y en 2023, como bien pone aquí, pues pasó de 0 a 1,2 millones de dólares Por lo demás, pues bueno, lo típico de un trader rentable, ya sabéis, estás en tu casa con el ordenador Y tienes muchas botellas de champán, que no tiene, yo tengo ahí 17 Y pues bueno, enseñar lujos, lo normal para motivaros a vosotros Coches cambiando bastante, rotando, con un color, luego con otro, luego pasamos a un McLaren Pues eso, cochazos, ya sabéis, de los que yo tengo envidia, ¿no? Y va ascendiendo, el nivel, el precio, el ticket del coche, pues va subiendo cada vez más Obviamente por sus ganancias de trading Tiene una comunidad que al parecer es gratuita Y también tiene una academia, pero no os voy a enseñar mucho porque vamos a analizarlo todo Como os he dicho, es un valiente porque este tío, por primera vez en los Miami Boys Porque yo creo que a este chaval le podemos incluir en la banda de los Miami Boys Enseña un trading en un broker, ya no digo regulado, pero un broker de toda la vida De los que todos podéis conocer, y en los que nadie va a poder tener un trato especial Para manipular sus operaciones, su historial, su track record, como ya hemos visto que hace, por ejemplo FX Sales o al Sensei Este chico, por fin sounddita, como Dios manda, vamos a verlo Aquí tenéis un vídeo del 26 de junio, llevo tiempo sirviéndole En el que ha depositado en Oanda, lo veis aquí arriba, el broker Ahora sí se enseña, estos Miami Boys no suelen enseñar esto Chapo por Mauricio, muy bien Una cuenta real, que esto no creo que puedan manipularlo en Oanda Y ha depositado un millón de pavos, un valiente, un crack, todo se ha dicho ¿El trading cómo va? Bueno, pues esto ya es otra historia Él empezó en mayo, el 8 de mayo Y de mayo a junio, un mes y pico, casi dos por los días Pues bueno, no está yendo ni bien ni mal Está perdiendo un 1,53% Pero bueno, oye, esto es volatilidad, vaivenes del mercado Aunque yo me esperaría un poquito más de el mejor alumno del Sensei Que ha ganado 2 millones de trading Y que en un año ganó 1,2 millones Vamos a adelantar un poquito, a ver qué tal le va Veis aquí los profits del día Un día pierde 1.300 Otro día pierde casi 10.000 dólares Otro día pues igual gana unos 7.000 Bueno, los vaivenes, para una cuenta de un millón sería lo normal Acá hay una cosa un poco fea, el mismo día anunciaba esto Amigos, finalmente he decidido Y les voy a ayudar a pasar su cuenta de fondeo Fue difícil Pero les voy a ayudar Ya encontré la manera de hacerlo Y lo mejor de todo es que no me va a distraer de mi cuenta del millón Ah, bueno Esto se llama Fastpass Challenge Y el objetivo es que tú operes con... Mauricio, por Dios, tú no puedes hacer esto, tío Estás yendo de cara Con una cuenta real Un millón de pavos Lo cual te está... Vamos, yo te tengo aquí arriba En un pedestal Ahora has bajado bastante Vender Fastpass Challenge Que son fraudulentos en todas las empresas Y que ninguna empresa te va a aceptar Y una empresa seria, por Dios Y las que te aceptan Tipo Cortana Que muchos me habéis preguntado por esta Que se veía a lo lejos que iba a ser un fraude No lo están pagando a mucha gente Pues esto no hay que hacerlo No hay que usar este tipo de servicios Porque no tiene ningún sentido Si tú no eres rentable No necesitas un bot que lo pase por ti Lo que necesitas es aprender a tradear Porque esto es pan para hoy Y hambre para mañana Y estos Fastpass solo llevan dinero A quien lo crea Y a él A los afiliados Si es que no es él El dueño del Fastpass Challenge Por cierto Esto ya lo hizo el Sensei FX Alex Y algún otro más Pero bueno, seguimos Amigo, todos los días Tengas ganancias como estas Y también ganancias como estas Operando conmigo Todos los días De lunes a viernes ¿Saben? Mientras vendes algo Luego hay que enseñar el coche Ya sabéis ¿Saben qué? Mejor me llevo el McLaren Porque en realidad Me encanta este carro Y la forma en la cual Se va a hacer esto Es muy simple Voy a operar contigo Todos los días De lunes a viernes En tiempo real Le voy a estar mandando Las operaciones Mostrándoles Dónde coloco la posición Dónde me salgo Dónde muevo el stop loss Y el break even Pero sobre todo Cómo manejo mi riesgo Al momento de operar Así para que Pero estos son seriales Mauricio No es un Fastpass ¿De qué estamos hablando? Por favor, decidete Que tú Voy a tener los mismos resultados Que yo Al final del mes Ah, bueno Ostras Tendremos los mismos resultados Que él Vamos a ver Qué resultados tiene Y no solo eso Sino que lo mejor de todo Es que tú y yo Con esos mismos resultados Pasar una cuenta challenge De fondeo Y no importa el tamaño de cuenta 100.000 200.000 300.000 Tamaño no importa Lo vas a pasar juntos Tú y yo Haciéndolo En tiempo real La cuenta de fondeo Puede ser de tu preferencia Donde tú gustes Ftmo Rocket 21 Uy Poner Ftmo Y Rocket 21 al lado Bueno Sí Seguro que este entiende mucho De props La empresa de fondeo Que tú gustes No importa Porque vas a poder tomar Todas las posiciones En tiempo real A la misma vez que yo Podemos usar la que creamos Bien Mauricio Bien Por este lado Has ganado un punto más Durante el tiempo necesario Que se requiera Para pasar una cuenta challenge No tenemos tiempo límite Pero entonces No es un Fastpass No es un bot de trading Nos ha confundido Lo que nos está haciendo Es un canal de señales Siguiendo su operativa Bueno Si es un trading rentable Podremos copiarle y ganar ¿Verdad? En un solo mes Dedicándole Ah en un solo mes Antes es lo que Bueno Una hora por día Durante un mes Una hora por día Que maravilla Estaré operando Una prueba de fondeo Desde cero En vivo Y en directo Desde zoom Esta gente es genial Y mira Los resultados de las señales De los últimos meses Un 8% en septiembre Un 10% en octubre Madre mía Que bien Noviembre un 2% Un poco flojo Mauri Enero Estamos aquí Ahora por mayo Un 5% indica Oye Genial 8 18 20 Un 64% Lleva Oye Esto Esto no miente Estos gráficos Estos cuadraditos Con unos números Super bonito Y demás Esto no miente Pero Tenemos la cuenta auditada Vamos a ver los resultados Esto es Del 17 de julio Bueno Tuve ahí una caída De balance De unos 20 y pico mil dólares Es un 2 y pico por ciento No es mucho Y lo está recuperando ¿Por qué? Porque Mauricio Es un gran Lleva un 0,5% rentabilidad Genial De mayo A julio Dos meses Hombre No encaja mucho Con el 60% Que llevaba ¿Verdad? En mayo Ha perdido En julio Parece que está recuperando Un 1 Un 2% Justo aquí Tuve una buena ganancia Pero hoy ha perdido Se ha dado un buen palo Bueno Esto se recupera Seguro Estoy convencido Además nos enseña Los toys en el teléfono Como al Miami Boy Todo está auditado Es verdad Lo estamos viendo Créedme Yo lo he seguido Esto es el que estaba auditado Esto de aquí Viene siendo Mi visión De este 2024 Cosas y metas Que tengo para este 2024 Vosotros también Os hacéis un collage en casa Como si tuviera 7 años Con fotos de revistas De un tío fuerte Le pones tu cara Y estas cosas Bueno Mauri parece buen chico Eso sí Y al menos Se está auditando No como los otros Falta trabajar en esto Un día de 60.000 dólares Estoy trabajando en el fitness Este rock está durísimo El P-Tec está durísimo Las camionetas Me gustaría comprar esto Y bueno Mi carro de los sueños El GTR Si no me aclaren ahí El carro de sus sueños Es un GTR Bueno Bien Nos muestra un trade Y bueno Pues No va muy bien Pero bueno A veces pasa Honesto De momento honesto Un tío limpio Fijaros 18 contratos en el euro dólar 35 contratos por aquí Antes tenía operaciones de 70 Muchos contratos Como siempre Esto es uno de los patrones De los Miami Boys Si no No se gana Y aparecen los problemas Aquí en retirada Le pone 48.000 pavos Pero no es una retirada Son las comisiones del broker Claro Con esos lotajes que utilizas Que vemos algunas operaciones Pero yo creo Que hay un montón de trades Que nos enseñan Porque para pagar 48.000 dólares En comisiones Tienes que hacer mucho Que este broker Me ha cobrado Que ha sacado De mi cuenta El millón Y se lo ha metido A la bolsa 48.000 dólares Así que no sé qué hacer Ocupo ayuda De todos ustedes Que son como 35.000 o 36.000 personas Que me van a diario Que me den Un consejo ¿Qué hacemos? Cambiamos de broker Hablamos con el broker ¿Qué podríamos hacer? Déjeme saber aquí En la cajita Lo normal Ya eres un trader Experimentado Y le preguntas a la gente A ver qué haces Con un broker Que tú mismo has elegido En el cual además Había las comisiones Que había Pero ya empieza A haber problemas En el broker Regulado Todo ordenado Y en el que no Se puede hacer trampas Ya sabéis Porque estamos en agosto De hecho estamos el 14 de agosto Y no ha ganado nada Tampoco ha perdido Pero no ha avanzado Ten en cuenta Que la única manera Que yo podría cambiar De broker Es si es regulado Y de confianza Porque es un millón De dólares Que estoy colocando Claro Mauri Mauricio Es un tío serio Y honesto Y solo trabaja Con brokers Importantes Regulados Y que no le vayan A dar problemas Él no necesita Hacer trampas No es poco dinero Es mucho dinero Un millón de dólares Entonces ¿Qué hacemos? ¿Busco por un broker Diferente o me quedo Pero ¿Qué es lo que pasa Realmente? Pues que tradear Es muy difícil Que ganar esas tifras Que ganan los Miami Boys Solo se consiguen Manipulando los resultados Las operaciones Y Mauricio Que es más bueno Que ellos Todavía no está En el fango Como están los Miami Boys Sensei FX sales Y toda esta gente Pues ha ido Por el lado honesto Utilizando una cuenta real En lo anda Lo malo es que no ha ganado dinero Porque Bueno Dijo que había ganado Un millón o dos millones Pero Para una vez que tiene que demostrarlo Han pasado cuatro o cinco meses Y no ha ganado Esperábamos otra cosa Del Miami Boy ¿Verdad? Y es que esto ya empieza a dar miedo Te estás exponiendo mucho tiempo No avanzas No ganas No tienes nada llamativo La gente ya está muy mal Acostumbrada a ver resultados Extraordinarios Por parte de los otros dos piratas Y te estás quedando muy atrás Ir de bueno No siempre renta Ganar un uno y medio por ciento En seis meses Lo hace cualquiera Y con los ojos cerrados Hay estudios de monos Que ganan más Literalmente Así que parece que ya está abriendo la puerta A un plan B Oye Dejamos este broker Es que mira lo que me está cobrando Cobra mucho Yo no lo sabía Claro Porque Por Dios ¿Cómo voy a saber yo lo que me cobra el broker? Cinco dólares por cada entrada Por cierto Esta es la cuenta Sigue vigente No la ha quitado Un uno y medio por ciento Estuvo ganando un seis Pero al final se queda en un uno y medio por ciento Una volatina normal De mayo a agosto Como veis aquí En withdrawal Sale la comisión que le aplican Estuve haciendo yo los cálculos Y le cobran unos cinco dólares por contrato Más o menos estaba bien Lo raro es que lo pongan retirada Pero bueno Esto es algo del broker Vamos Que el tío retiró Ganó 12.000 dólares Pues desde mayo Y misión fallida Ahora la pregunta es Si se cambia de broker ¿A cuál va a ir? Porque ya lo habéis escuchado Tiene que ser un broker regulado y seguro Porque Mauricio sabe los peligros que hay De irse a brokers Que no se refiar O que por ejemplo No sabes quién está detrás Quién es el dueño Este tipo de cosas que yo os he explicado en el canal Mauricio Es de los nuestros Justo ahora vamos a comenzar La clase de divergencia Con la comida gratuita Al igual que estaremos repasando Todos los datos estos Como es que salían Aquí adentro platicaré sobre el broker Que estoy utilizando también Y por qué es que lo estoy utilizando Ahí lo tenéis Hyperion Markets Real Aquí vemos una clara diferencia ya Esto no lo tiene activado No está en Live Update De hecho lo ha actualizado hace 9 horas Lo hace manualmente Esto le gusta mucho a los Miami Boys Y de hecho si lo comparáis con la anterior Había Live Update Aquí lo tenéis Lo tiene que se actualice automáticamente ¿Por qué ahora no? No lo sabemos Lógicamente este broker no tiene muy buena pinta Pero sí este que os presento XTB Que ya sabéis que yo colaboro con muy pocas empresas Pero una de ellas es XTB En el cual trabajé yo mismo durante 3 años en 2015 Sé perfectamente cómo trabajan XTB además es un broker que está muy regulado En todos los países en los que está Y aunque en Latinoamérica la regulación es diferente Porque depende de muchos países Esto sí que os da ciertas garantías Porque en temas financieros Van un poquito más avanzados en Europa Y hace que sus procesos internos sean más controlados Tenéis además una estructura sin comisiones Para los primeros 100.000 euros o dólares Y la operativa puede salir bastante barata Si hacéis sobre todo acciones o ETFs Tendréis unos 400 ETFs Más de 3.000 empresas Acciones Y también tenéis derivados Recuerdo este mensaje es para Latinoamérica Divisas, materias, climas, índices, etc. Además de tener cuentas remuneradas Aprovechar antes de que bajen los tipos de interés Y una nueva herramienta para crear planes de inversión Y crear vuestras propias carteras Compuesta principalmente por ETFs A un coste irrisorio Tienen varias oficinas ahí por Latinoamérica Ya he visto varios comentarios de gente Que lleváis tiempo con ellos Y que estáis bastante a gusto Me alegro Como os digo no traigo cualquier cosa Os voy a dejar en la descripción un enlace Para que podáis ver el broker Conocerlo Ya es bastante conocido De hecho de los más conocidos Pero no sois pocos los que me preguntáis Que broker seguro utilizar Y este es una de las mejores opciones Que por cierto vais a ver Que no tiene nada que ver Con el que vamos a analizar más en profundidad En este vídeo XTV es un broker serio Que lleva décadas en la industria Y espero que os guste Enlace en la descripción y en los comentarios Vamos a continuar con el vídeo de Mauri Estos son sus señales No podía faltar la retrocedida 58 contratos Y finalmente Y ahí tiene su cuentita De 100.000 dólares En este broker Que parece que ha ganado 6.800 Fíjate tú Ahora que ha cambiado todo tanto Pero claro Y este broker Yo no lo conozco Pero claro Que yo no sepa algo No quiere decir Que él no sepa elegir un buen broker Un broker seguro Como él ha dicho Por cierto Que ya es mala suerte Justo que cambia de broker Ya empieza a ganar Un 6% en la primera semana Un 9.64 en la segunda Ya es mala suerte Es cambiar de broker De un broker Regulado y no controlado A Hyperion Markets Que seguro que también está regulado Vamos a ver Lo primero en la web es esta Es un broker de CFDs Es decir Es un market maker Y veremos a ver Si es de los buenos o de los malos Directamente Nos pide que nos registremos Bueno Copy trading Vamos a ver Vamos al grano ¿Qué nos gusta ver? Nos gusta ver Aquí abajo ¿Dónde está regulado? Pero espérate Comisiones El ECN Que es el premium Que se supone que es la mejor 0.8 de pips Mínimo Cuando no debería haber prácticamente spread Por ejemplo en euro dólar Ya estamos ante un broker Como siempre caro Y comisiones de 5 dólares Y por cierto Esto es lo que le cobraba Oanda A Mauricio Dos y medio por cada lado Abrir y cerrar 5 dólares Esto con la cuenta top Que por supuesto es la que él tiene Porque el depósito es de 5.000 Y es un broker Que hombre Te deja empezar con 10 dólares Os imaginaréis la cantidad de cosas Que se pueden hacer con 10 dólares En el trading ¿Verdad? Un montón Tiene F-Trader y MetaTrader Bien Este broker Hyperion Markets Limited Es una compañía registrada en Uf ¿Cuál es la traducción de esto? En español La Unión de Comoras Que no tenéis ni puñetera idea De dónde está Porque sois todos una panda de analfabetos Al igual que yo Que yo tampoco sé dónde está Son estas islas Que si nos alejamos Madagascar Ahí se han hecho películas Fijaros dónde está Aquí en las Comoras Muy bien Cuando vas a lanzar un broker Lo lanzas en las islas Comoras Y Tiene oficina física Localizada en Calle Novocentro Novocentro Business Tower Planta número 11 Avenida Lope de Vega Joder que de mezcla De inglés y de español Distrito Nacional Y tiene una dirección registrada En Bonobo Road Isla de Mohelly Mohelly Que esto podéis imaginar Dónde está Donde Pilatos Perdió el mechero ¿Dónde nos manda? Genial Bueno A una de las islas La isla de Mohelly Entiendo Mohelly Y Aquí pone algo Pone algo de gobierno Yo creo que Vamos a ver No hay ni carreteras Esto no está ni asfaltado La madre me parió Mira ¿Dónde estará? Estos son De carreteras De verdad Sí mira Hay algo de asfalto Google Maps Bueno Aquí no ha llegado ni Google Ni el Street View No Bueno Pues eso Aquí hay una oficina registrada Pero espérate Me raya ¿Esto dónde está? Santo Domingo ¡Oh Dios! ¡Qué sorpresa! Esto está en República Dominicana La oficina del broker Está en República Dominicana No sé allí donde se ha ido A vivir Sebastián Rodríguez El Sensei No puede ser Recordad 2000 likes Y le damos caña a esto Pero yo necesito más cosas Este broker de verdad Tiene una licencia Por la autoridad De servicios internacionales De Wall-E Que no sé Ya no sé dónde está esto Bueno Parece que algo tiene Hyperion Markets Algo Y hay un nombre de una persona Cristodoulos Crisoulit Da igual Le vamos a llamar Rastapopulos ¿Vale? Porque es de Chipre Al lado también de Grecia Rastapopulos Entre tú y yo Fue aquí De 26 de septiembre Hoy es 28 Y comenzaron El 4 de octubre Del año pasado No tiene mucha antigüedad El broker Aquí sale la lista La web Nos va a la página web Sí, ahí abajo sale Dice que está activo Pero no me sirve Yo quiero ver un poco más Vamos a ver Rastapopulos Parece que es esta persona De hecho no hay gran cosa He buscado mucho Y lo único Que se le puede acercar Es este individuo Que no lo sé Que desde 2013 No han modificado Su Linkedin Cuando antes lo hacía Bastante habitualmente Stockbroker Aquí ya vemos algo Ventas y Marketing Business Global Bueno Expo Global Online Y Invention Manufacturers Nada relevante Será este He visto que este tío Tiene esta empresa Que ya no acaba de funcionar Que ya no funciona En Londres Como veis aquí En Inglaterra Esto es lo que está registrado En Inglaterra Tiene esa empresa Piator Dual Y Pirgos Limiter Que está cerrada Desde hace un montón Así que he encontrado Que esa empresa Piator Dual Limiter Que sigue vigente Tiene una especie De broker Ictisat Trader Un nombre que a mi Se me asemeja mucho Quizás sea Chipriota Griego O Turco Con una dirección En Londres Que si vamos Al inicio de la página Pues vemos que Eso Que te ofrecen Pues tener una cuenta real Con ellos Parece que tiene MetaTrader 5 Tipos de cuenta Y por supuesto Aquí abajo No hay absolutamente nada Es decir Esto no es ni un broker Ni nada No está ni regulado Ni se los pet De hecho está bueno Yo creo que no lo usa Ni Dios Y esto es todo Lo que he podido encontrar De Hyperion Markets Bueno en realidad hay más Pero como os he dicho Dale dos mis likes Y hablaremos de ello Pero no sorprende Que Mauricio Cambie o anda Por este broker Es extraño ¿Verdad? Y justo empieza a ganar Serán casualidades Quiero hablaros también De otra cosita Llamo al estrado A otro Miami Boy Del cual apenas He hablado nunca Porque bueno Estaba en segunda línea Es un tipo llamado Jeribel Jeribel Castillo Dice que ha generado Millones con el trading Llegados a este punto Hay que hacer un acto de fe Y este individuo Os pongo en situación Estaba aliado Con el sensei Cuando vendían Los bots de trading Para superar Cuentas de fondeo En Rocket 21 También lo ofrecía A la vez FX Alex El dueño De Rocket 21 Pero que decía Que no tenía nada que ver Con Rocket 21 Se escondía Por alguna razón Sebastián todavía no decía Mucho que era embajador Ni nada de eso Pero bueno Vendían como por mil dólares Que ibas a poder pasar La prueba de fondeo Gracias a ese bot de trading Fraudulento Porque la propia Rocket 21 Después dijo Que no aceptaban esos bots Habían hecho Habían dicho Que en una modalidad Sí Pero bueno Ninguna empresa seria Te va a permitir Que una máquina Supere una evaluación Por ti Porque es lo importante Saber si esa persona Es rentable o no Pero que todos lo entendemos ¿Verdad? Y luego Denegaron muchos pagos A gente que lo había utilizado Vamos Jugada redonda Vendieron el bot de trading Y vendieron la evaluación Fue muy gracioso Porque además Yeribel Utilizó la empresa Del sensei Wealthy Trades Limited LLC creo que era De Estados Unidos Para cobrar los bots de trading El sensei dijo Que no tenía nada que ver con eso Que le dejó solo La pasarela de pagos Para que él pudiera cobrar Mal entre amigos Oye Tú cobra tus servicios fraudulentos Con mi empresa Que no te falte de nada Conmigo ¿Vale? Y este chico Nos ha venido con algo interesante Un concurso de trading Competente y participa Por ganar 17.500 dólares El enlace que envían Es este Gana 17.500 Con tu trading Este invierno Es una especie de torneo Que no son 17.500 Son 10.000 para el primero A medida que vas avanzando El globo se desinfla 20 operaciones Gana el que más gane Y ojo Que es gratis Pero no lo es Tiene truco Hay que hacer un depósito mínimo De 200 dólares Para participar Gratis murió hace tiempo Se permite el uso De todo tipo de bots Excepto HFT Y todo está permitido Pero ojo Es que la competición Utiliza cuentas reales De trading Es decir Que te están diciendo Que metas la pasta Para que lo pierdas ¿Por qué? Porque te están incitando A operar como un loco Para ser el que más gane Bastante curioso Este es el mismo broker Que anuncia O que está utilizando Perdón Mauricio Ya que no sabéis Quien promociona también Este broker Este concurso Pues si lo habéis adivinado Nuestro querido Mauricio Que empezó muy bien Muy transparente Muy honesto Pues va dejando de hacer Cosas transparentes Y honestas Esto realmente es un putero dinero O sea ¿Qué harías tú Con este dinero? Déjame saber aquí Que esto me ayudará A entender Quién va a ganar Los 18.000 dólares Son más del 360.000 pesos Mexicanos ¿Qué harías tú? Este tipo de oportunidades No se presentan mucho Así que les platico Es una competencia De trading En primer lugar Se gana 10.000 dólares En segundo lugar Se gana 5.000 dólares Y en tercer lugar Se gana 2.500 dólares ¿Cómo os quedáis? Por cierto Que tiene las operaciones Aquí puestas Señales Pero solo septiembre y octubre Todo lo demás Que yo os he enseñado antes Con su track record auditado No anda Eso es un track record De verdad Pues no está Solo pone septiembre y octubre Pues ¿Por qué será? Pues porque ha ganado ¿Y dónde ha tradeado esta vez? En Hyperion Markets Sí Ese broker es en regulación Que no sabemos quién es el dueño No encontramos ni un solo trabajador Y que tiene una estructura Un tanto extraña ¿No? No es lo ideal Cuando montas un broker Y quiere ser transparente ¿Verdad? De repente este tío Ha decidido que este es Un broker Suficientemente seguro Para poner su dinero Ya No sé ¿Qué pensáis vosotros? Dejadme en los comentarios Pero ya os digo una cosa Si queréis saber más Sobre este broker Dadle me gusta Porque en los dos mis likes Os voy a explicar un poquito más Porque todo esto Está más conectado De lo que creemos Suscríbete Y dadle me gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!